Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Escuela Online de Salud. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, la diferencia entre edad biológica y edad cronológica. ¿Qué son? ¿Qué factores influyen en la edad biológica? ¿Cómo podemos mejorar nuestra edad biológica? Y finalmente, ¿cómo podemos medir nuestra edad biológica? Quédense con nosotros para descubrirlo. Empecemos con la edad cronológica. Esta es la más sencilla de entender. La edad cronológica es el tiempo que ha pasado desde nuestro nacimiento, es decir, cuántos años hemos vivido. Es un número fijo y fácil de calcular, solo necesitas tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, si naciste en 1990 y estamos en 2024, tu edad cronológica sería 34 años. Ahora hablemos de la edad biológica, que es un poco más compleja. La edad biológica se refiere a la condición de nuestros cuerpos y órganos en comparación con lo esperado cronológicamente. En otras palabras, mide lo viejo o joven que está nuestro cuerpo internamente. Existen muchos factores que pueden influir en nuestra edad biológica, haciendo que sea diferente de nuestra edad cronológica. Veamos algunos de los más importantes. En primer lugar, la herencia genética juega un papel crucial. Algunas personas tienen genes que les permiten envejecer más lentamente. En segundo lugar, los hábitos como la alimentación, el ejercicio, el sueño y el manejo del estrés pueden tener un impacto significativo. En tercer lugar, la presencia de enfermedades como diabetes, hipertensión o enfermedades cardíacas puede acelerar el envejecimiento biológico. En cuarto lugar, la exposición a contaminantes. El sol y otros factores ambientales también puede afectar nuestra salud celular. Y en quinto lugar, el estrés crónico puede afectar negativamente a nuestras células y acelerar el proceso de envejecimiento. Ahora, seguramente se estarán preguntando cómo podemos conocer nuestra edad biológica. Existen varios métodos para medirla, algunos de ellos son... Pruebas genéticas, como el análisis de los telómeros y las pruebas específicas pueden analizar patrones de metilación del ADN. Los telómeros son los extremos de los cromosomas que se acortan con cada división celular. Midiendo su longitud, se puede estimar el grado de envejecimiento celular. Cuanto más cortos sean los telómeros, mayor edad biológica y viceversa, cuanto más largos sean, menos edad biológica. Respecto a los patrones de metilación del ADN. Se realiza una sofisticada técnica de secuenciación genética que compara estos patrones observados con bases de datos de referencia. Esto permite estimar la edad biológica del paciente basándose en la extensión y los patrones de metilación. Biomarcadores de sangre, exámenes de laboratorio que evalúan niveles de ciertos biomarcadores, como el colesterol, la glucosa, la proteína C reactiva y otros indicadores de salud general y riesgo de enfermedades. Evaluaciones de salud física, pruebas que miden la capacidad aeróbica, la fuerza muscular, la flexibilidad y otras características físicas pueden proporcionar una estimación de la edad biológica. Exámenes de imagen, imágenes como la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Pueden evaluar la condición de órganos y tejidos para determinar el grado de envejecimiento. Evaluaciones cognitivas, pruebas que evalúan funciones cognitivas como la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento pueden ayudar a estimar la edad biológica del cerebro. Afortunadamente, hay muchos hábitos que podemos adoptar para mejorar nuestra edad biológica y mantenernos más jóvenes por dentro. Aquí les dejo algunas recomendaciones. Alimentación saludable Consumir una dieta rica en frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. Evitar los alimentos ultraprocesados y el exceso de azúcar. Ejercicio regular Realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. Como caminar, nadar o ir en bicicleta. Sueño adecuado Dormir entre 7 y 9 horas por noche para permitir que el cuerpo se recupere y repare. Manejo del estrés Practicar técnicas de relajación como el yoga, la meditación o la respiración profunda. Hidratación Beber suficiente agua todos los días para mantener las funciones corporales óptimas. No fumar y limitar el alcohol Estos hábitos pueden acelerar el envejecimiento biológico y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Cuidado de la piel Proteger la piel del sol con protector solar y mantener una buena rutina de cuidado de la piel. En resumen, no podemos cambiar nuestra edad cronológica, pero sí tenemos control sobre muchos factores que influyen en nuestra edad biológica. Adoptar un estilo de vida saludable puede ayudarnos a sentirnos más jóvenes y a vivir una vida más plena y activa. Además, con las herramientas modernas, podemos medir nuestra edad biológica y tomar acciones informadas para mejorarla. Espero que esta información les haya sido útil. No olviden suscribirse a Escuela Online de Salud y dejar sus comentarios o preguntas abajo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!